Música Estamos en un proceso democrático donde nosotros demostramos a nivel de nuestra institución educativa el interés, el empeño de colocar a líderes frente a nuestra institución para buscar el bienestar de todos. Y principalmente que esos líderes se sientan orgullosos de su institución. Representándolos a ustedes no los dejemos solos sino que ustedes hagan acompañamiento durante todo el año para que las actividades que se programen, que se organizen sean apoyadas por todos ustedes. Todos escuchamos que votar es importante pero es fácil sentirse desalentado y olvidar el significado verdadero de la participación en las elecciones. Muchachos, los quiero felicitar porque han hecho un trabajo excelente en las campañas. Un fuerte aplauso, por favor. Aplausos ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, ya tenemos los resultados Para Contraloría Voto en blanco 39 Voto nulo 12 Lady Tatiana Parra 114 votos Y Miguel Ángel Contreras 160 Para Personería Voto en blanco 19 Voto nulo 12 Perdón 22 Gisele Daniela Barrero 42 Joan Estiden Ferruccio 276 ¡Cero uno! ¡Cero uno! Buenos días Primero que todo quisiera exaltar la participación de cada uno de ustedes y la logística como fue manejada tanto por docentes como por la registraduría estudiantil También quiero agradecer por cada uno de los que depositaron su confianza en mí y que desde el día de hoy acepten una responsabilidad no solo con ustedes tanto por los que votaron por mí como por los que no sino por dejar en alto el nombre de nuestra institución educativa Gracias Bueno pues buenos días a todos y primeramente agradecerle a Dios porque me dio la fortaleza para poderme parar aquí frente a ustedes y agradecerles porque dieron su confianza y votaron en mí y ganamos Vamos a cumplir lo que prometimos En primera instancia tengo que felicitar a registraduría No es fácil montar una logística como la que han hecho mis felicitaciones A los candidatos a Giselle y a Tatiana ¡Qué bien! Y aquí muchas veces no se trata de ganar sino de impulsar acciones y buscar esa estrategia por el bien de nuestra institución no solamente está en cabeza de quienes ganaron sino en cabeza de todos los que apoyamos y aún de los que no apoyamos fortalecer ese trabajo de los líderes que en ese momento quedaron ¡Gracias! 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 Gracias.